la chica nueva que llegó en semana santa al barrio compay si qué pasó esa soy yo algún problema no hay ningún problema el problema aquí es que tú vas a ser mi novia que yo voy a ser tu novia así como tú lo escuchaste tienes demasiada fe yo no tengo fe no mira lo que yo tengo para ti mira un motocross para mi novia que se mudó nueva al barrio tu novia tú vas a ser mi novia y te vas a regalar mi motocross y te ves linda mira amarillito no me toques pero no me tienes que tocar pero mira lo corazón a ver si te gusta yo lo estoy viendo con los ojos yo lo estoy viendo pero dime que tú piensas de eso si tú quieres ser mi novia y lindo que te quede ese motocross a ti que no me tope yo te dije corazón que te va a encantar dios mío tengo novia la más linda del barrio tú no vas a quedar aquí o tú vienes de vacaciones no yo me voy a quedar aquí guau se va a quedar aquí viviendo suba como te voy a tirar una foto en tu motocross novia yo me caigo no te vas a caer confía en mí confía en tu novio guau hermosa que linda guau ya pero vende guapia una foto tuyos de pareja guau dios mío pero yo me voy a dar una vuelta dame tu nombre por lo menos pero yo sabés mi nombre es jessica guau y el tuyo cuál es Alex para ti corazón pero tú me puedes decir que te presentaste tú me puedes decir muñeco corazón bombón muñeco corazón bombón lo que tú quieras que estamos empezando mi corazón a primera vista ya para niños y adultos mi amor y tú estás cayendo en la trampa de este amor de este sabrotodo enamorando mujeres mujeres haciéndole chantaje con el motor mi amor eso es un compromiso después que tú tengas el motor después va a chantaje y tú vas a tener que hacer todo lo que diga mi amor mira lo que yo tengo para ti tú me estás vendiendo sueño a mí claro mi reina en este barrio en este barrio son así envidiosos no mi amor mira es un loquito de barrio yo te voy a regalar este anillo de noviazgo ese anillo en verdad no tiene ningún tipo de compromiso a siete mujeres simplemente no te quiero me voy a quedar con él me voy a quedar con este rubio ven como que la talla tuya como que se me hace se me olvidó mandarte la hace pero ahí te queda mira pero ya que ven y son mi reina guau pero una pregunta como tú te llamas yo me llamo llama a el manol y manol con si es manol me llamo el amor de tu vida de abren adelante puede decirme el amor de tu vida mi nombre es jessica que no me presenté parece que tengo mala educación para la escuela jessica un nombre de gente rica de gente y tú vives por aquí claro mi amor ya yo no yo vivo contigo ya porque ya yo en verdad ya somos novio y de ahora en adelante quiero dormir contigo estar contigo que tú quieres dormir conmigo sí sí déjame ver cómo te queda el anillo mi reina guau qué preciosura aguántese maestro guau qué hermoso mi amor qué me gustó me fascinó me encantó ay qué rico pero en qué esperamos es verdad que hay cosas que uno no la ve todos los días un hombre pidiendo matrimonio con un anillo fantasía es mentira mi amor de que todo va a decir ese anillo lo compré yo aquí este anillo de donde de este fantasía le voy a decir otra cosa y no es que yo soy mezquino pero que mira ahí lo dice bien claro comprar una tienda los chinos porque tú te metes yo sé esta conversación no tiene vela ni entierro aquí yo me enteré que usted es la vecina nueva oiga la vecina no soy yo algún problema con esto y yo soy el hijo del alcalde le voy a decir algo delante delante del joven se lo imploro él le pidió con fantasía yo se lo voy a pedir con oro acepta ser mi novio me inco ante usted que él no lo hizo ni sin corto lo dio parado mi amor mira este muchacho trabaja en electricidad el nutrimento él vive jizcándose le diré algo algo electrocutante ese anillo de oro arriba tiene un diamante el panor toma le voy a ver nada contigo le voy a decir algo era usted no lo respeta yo me encuentro usted le hago posea porque yo soy un poeta venga por favor permítame ser mi amada amigo le voy a decir no bien es día ahora desde ahora mi novia casi mente mi esposa amigo le voy a decir algo y no es que yo soy mezquino pero hágame el favor y siga su camino y por favor pero que me dijo loca porque no tiene presencia no tiene autodotidad para dirigirse a una dama como usted también tan preciosa si ese anillo viene de los tiempos alcaico ese anillo se lo encontró mi abuela pregunta como usted se llama yo me llamo adrián mi nombre es que bueno alias el mecánico de todo y a mí alias la mocosas la mocosas a mira qué cosa hacemos juntos una liga pegajosa jajaja ay 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 cuénteme usted piensa durar mucho aquí en el barrio me voy a quedar a vivir aquí wow amiguito por favor está hablando la gente para la próxima vez no sea tan imprudente yo no vine a hablar mucho yo te la vine a robar ya no habla mucho con ustedes muchas pero no está bien me llamo y se llama jessica no vengo a hablar mucho lo aprenda a habichuelas para comer el río habichuelas con dulce también semanas ante a tu sabe yo lo que soy un tigre ella tú sabes vamos a partir yo como habichuelas con dulce te quita el anillo se lo entrega o lo bota lo que tú quieras y me voy con mi chiquito para el río a comer a bichuelas con dulce vámonos vámonos y para dónde tú me vas a llevar ahora como que cuando yo te voy a llevar ya está bien que te lleva el río comiste bichuelas con dulce que más de su semana santa yo quiero ir para la playa para cual playa para la terrena 20 ahí nos frenamos a la terrena si para la arena si tú quieres para tener que decimos los cinco días antes para llegar tú sabes cómo está eso es un bobo como para llegar hoy está claro que para llegar hoy hay no yo no puedo ir para tener nada sinceramente tú me está aburriendo ya demasiado ya en ese momento se sintió el verdadero terror yo tengo un mes el de blanco una cuenta en el banco con 200 millones y también traje un banco tengo un mensaje de blanco y la funde en el banco si no es por un millón de mi caba no me levanto yo tengo un mes el blanco mi amor claro mi reina lo que pasa que yo era el imano de ayer el imano de pica pollo pero yo soy el imano chino ahora tú me entiendes mi amor lo que yo tengo que utilice de un permiso varón de un permiso para sacar la mina en el coelho escúchame a mí mi amor mi reina hermosa bella maravillosa pero lo de ayer lo que confía déjame hablar hermano lo que pasó ayer fue un anillo de fantasía pero yo sé que fue de fantasía y me reina pero hoy tú tienes manos renovado con mucho mucho oro en el cuello con mucho dinero soy cuidado y ahí hay ayer ayer yo soy el hijo del mayor yo le escribí la música papi y la que dice el maíz que está bien ahí y puede irte por donde viniste no quiero nada contigo porque me aburrido y cansado claro mi amor yo te voy a llevar para la tercera pero tú ni siquiera me quieres llevar para la tercera y te lo dije yo te voy a llevar para la tercera mi amor no me cagué no me cagué hágame claro y vente te dije que te vayas pero déjame cantar tu la música antes de irme ayúdame por favor que no me la hace mucho socio si me va a cantar cantame o si no me te puedo donde me voy a decir tú buscaste mucho sentido como buscando amor derramaste sentimientos nadie te entendió oye que disparate de música no quiero nada contigo muy bien mi reina mira no te preocupes ya conmigo tú tienes todos tus del mayor yo te voy a llevar para la tercera te voy a llevar para el cine es que yo no entiendo mucho nada a mí se me gusta la cosa negativa que no quiero nada contigo te puedo donde viniste muy bien mi amor yo te voy a llevar a disney te voy a llevar a plaza merengue a merengue plaza mira es más prepara tu maneta tú me estás hablando en serio claro mi reina pero tú no está viendo la prenda que yo tengo yo soy multimillonario el otro muchacho verdad hoy no mentira mi cadena vienen desde los tiempos al caico mi cadena son importada desde de oro desde allá desde medellín puro 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 mi amor no son de calamina como ayer no no son de calamina ay caramba y ahora y esa tocadera de bocina quién es eso para que no vienen a buscar para irnos a disney que es si si eso es ese 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 que me conduce a mí ay dios mío adrián ese me conduce a mí me mueven vámonos en el carro que vino acá que nos lleve a para que no vaya a ver qué tal en benba un corazón bello precioso mi amor yo no sé mucho de cocina por eso no me gusta la berenjena estos tigres no tienen nada yo ahí te puedo llevar para la terrenia en serio yo no relajo tú sabes que lo que yo te he montado y esos tigres están a pie en ello de nuevo mira ese tipo no tiene cadena yo tengo oro yo te dije que yo quiero nada contigo ni contigo tampoco yo quiero escuchar lo que él dice yo quiero escuchar lo que él dice tranquilo ahí no hay que hablarte mucho el resultado habrá por si solo para que tú quieres ir para la terrenia para la playa eso no voy a decir algo porque como él no me pudo llevar te voy a ver te voy a decir algo y estoy medio aguantado a la terrenia no se va a pie a la terrenia se va a montado mi amor no te llevas de ese pana que se trajo en un kayway eso no es yo no quiero nada con ninguno de ustedes dos se pueden ir por donde vinieron y ahora se van que me voy a quedar con Adrián no se metan conmigo que yo no soy su vecino por favor háganme el favor y sigan su camino retírense se pueden retirar esa no que tú vas a decir mi amor no te llevas de eso eso es mentira eso es falacia esto es de verdad mira no hay cosas que te que valga más cadena de oro eso no sirve para nada él me va a llevar para donde tú no me puedes llevar con esa sola cadenita yo puedo comprarte tres carros yo tengo aviones yo tengo aviones te voy a decir algo y por favor abra el pasito tú tienes un aeropuerto si aquí que hay un rayo nos jodemos toditos váyanse por favor váyanse vámonos me ha herido el corazón entonces mi amor tú me vas a llevar para la terrenia claro que sí y yo lo conozco él es hijo de Martina el que usa pila de cadena pero todos son de caramina vámonos vámonos tú no pudiste venir con otra cosa con lo mismo de ayer todo de fantasía ¿eh? ¿eh? ¿qué es? ¿y quién es esa? ¡guau! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¿qué pasó? ¡guau! ¡paus! ¡pues esa es una baba de caracol del mar muerto de Bresopotamia ¿eh? ¡muchachones ustedes tienen trabajo pero Adrián dime espérate por su cerradura un momento de silencio ¿ustedes ustedes tienen trabajo? yo sí ¿y tú tienes trabajo? ¿por qué se lavandome el carro yo vengo ahora? ¿cómo? espérate espérate ¿cómo que ahora? no me dejes solo para llame y clín hoy tampoco Dios mío ahora que yo voy a hacer me quedé sin carros y lujos sin cadenas y que me lleve para terrena pero no te apure esto no se va a quedar así esto me lo cobro yo